¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado de la pista del 2, sacando las ventajas al 3, al 4, abierta el 9 y el 11 que salen a buscar a la puntera, vamos atrás del 6, el 1, el 7, el 8 y el 10, descontado de los primeros metros. Por el lado exterior, el 4, pequeña, la ventaja sobre el 2, a dos cuerpos queda la número 3, 9 y 11 apareadas, por dentro 6, a tres largos quedan el 7, el 5, el 1, el 8, sigue cerrando la marcha el 10, mitad de codo. Siempre el 4, marcando el camino, cuerpo y medio, ventaja sobre el 2 y 3, que apareadas salen a buscar a la puntera, dos largos y medio, lo hacen el 6 por dentro, el 11 por fuera, entre ambas el 9, más atrás el 7, el 5, pisan a la competidora, la recta final. 400 metros para el disco, se acorta a distancia, es el 4, pequeña, ventaja sobre el 3, que la viene encimando, el 2 que abre y vuelve a la carga, también el 6 muy abierta, les cuentan los últimos 250, el 4, pequeña, ventaja sobre el 3, que la viene emparejando, cuerpo y medio quedan el 2 y el 6, que entra muy fuerte por fuera, 120 metros finales, domina el 3 por fuera, se resiste el 4 por dentro, más atrás el 2, el 6 y el 5, van en busca del disco, la número 3 les tira, ventajas al 4, al 2, al 6, al 5, al 10, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.